Yo no quiero que el pavorega se me quita el dolor Ahora quiero un accidente para ganar mi amor Ya no quiero que el pavorega se me quita el dolor Ahora quiero una chilena para bailar con amor Si la chilenita toca que la baila es bonito ¡Bonito! Si la chilenita toca que la baila es bonito Y la preferencia quiero que la baila es bonito ¡Échalo! ¡Y así suena! ¡Papá! ¡Paulo Ovesta! ¡El rey de chilenita! ¡Zapatiales, prima! ¡Zapatiales! 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 Y arriba el kilómetro treinta, primo ¡Eso! Onde una vez se va el pinche burro loco ¡Díselo! Y arriba las señoritas del kilómetro treinta ¡Señorita la mano para arriba! ¡Señorita! 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 ¡Señorita la mano! ¡Señorita la mano! ¡Sul! 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 ¡Oh, yeah! ¡Y llegaron los de la mejora! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!